Además, todos estamos muy pendientes de las condiciones del clima para las próximas horas. Para ello, nos enlazamos con el metrólogo Jonathan Hernández para que nos comparta qué es lo que podemos esperar para las próximas horas. Adelante. Este es el pronóstico del tiempo para lo que queda de este lunes 4 de julio. Tenemos la ocurrencia de algunas lluvias y tormentas sobre la cordillera El Bálsamo y los alrededores del Golfo de Fonseca, principalmente en el caso del Golfo, a mediados a finales de la noche y de la cordillera El Bálsamo para primeras horas de la noche. Esto se ve que tenemos una vaguada sobre el territorio salvadoreño, está generando las condiciones para el desarrollo de estas precipitaciones. Para el día de mañana vamos a tener el paso de una onda tropical sobre el territorio salvadoreño, generando lluvias y tormentas de fuerte a muy fuerte intensidad, iniciando en horas del mediodía alrededor de la cordillera volcánica y posteriormente con la formación de las tormentas más importantes sobre la zona norte y el sector oriental del territorio salvadoreño, tendiéndose a displazar en dirección oeste-suroeste hasta alcanzar sectores costeros y esto estaría generando, pues ya sabemos, abundante actividad eléctrica y algunas ráfagas de viento que puedan generar afectaciones. En el caso del pronóstico oceanográfico y marítimo costero, tenemos una precaución en el sector correspondiente a aguas profundas debido a vientos acelerados que alcanzan los 25 a 30 kilómetros por hora. Esto genera mar picado en ese punto y dificultades como la pesca artesanal. Para el día de mañana vamos a tener el fenómeno conocido como mar de fondo, es el arribo de oleaje extraordinario que se genera alrededor del polo sur, llega hasta nuestro país y tiene dos consecuencias importantes, el incremento de la altura de las olas en la zona derrumpiente que puede llegar a generar la inundación de la parte de las playas y en el caso de la marea baja, el incremento de la velocidad de las corrientes de retorno. Esto genera ahogamiento de personas, por lo tanto recomendamos a aquellos que desarrollan actividades o van a visitar el sector costero, tener las precauciones debidas. Esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Y además contarles que en su cuenta de Twitter el presidente de la República ha informado que las clases siguen suspendidas para este martes 5 de julio. Monitoreamos una onda tropical que ingresará a nuestro país en las próximas 24 horas y por la saturación de los suelos, aún podríamos tener deslaves y derrumbes, por lo que las clases continuarán suspendidas en todo el territorio nacional, publicó el presidente con esta imagen de cómo se encuentran las condiciones meteorológicas en el momento en el que lo publicó. Así que repito, las clases están suspendidas para el día de mañana también. Estamos hablando de escuelas públicas, de colegios privados y también de universidades. Están suspendidas.